y hola que tal chicas y chicos sean bienvenidos a un nuevo video mas para este canal de michael street rp y si se van a preguntar michaelito que estas haciendo en gta 5 online no que ese canal era de puro the crew need for speed etc pues si hermanos este canal es de puro the crew need for speed etc etc simplemente lo que quiero hacer basicamente es traerles un coche que de verdad sinceramente siento yo que aqui osea a pesar de que ese coche ya tiene mas de 4 años que salio a pesar de eso siento yo que tiene un parecido con un cochecito asi que pues chicos si quieres saber cual es ese coche pues ya sabes quédate conmigo al final de este video recuerda si te gusta el video suscríbete al canal, accede a la campanita ya somos casi 80 suscriptores de verdad que estamos creciendo muy rapido en este canal de michael street de verdad gracias por su apoyo vamos a por esos 100 subs vamos a por esos 100 subs hermanos claro que si se va a poder y pues ya mas adelante lograr pues obviamente la meta de los 1000 subs que es el objetivo no? llegar a 1000 subs digo si mi canal de michaelito play somos ya casi 2000 pues que en este no se puede la verdad así que gracias por su apoyo y pues me acaban de matar literalmente tío es que claro es que claro como ven que estoy hablando osea como ven que estoy hablando vienen a molestarnos aunque es raro porque tengo desactivado el chat de voz bueno quien sabe a lo mejor y te ven que se mueve la boca y a lo mejor no se pero bueno comencemos con este video hermanos en este video les voy a enseñar un coche que se parece a otro coche de la vida real pero que en mi caso a ver si me peino un poco porque estoy todo despeinado pero que en mi caso se ve genial osea se ve a ver esperense que se me descarga el teléfono ya esta hermanos ya puse a cargar el celular bueno si es que este auto se me hace parecido a otro auto de la vida real y se me hace extraño porque este auto en gta 5 salio hace 5 años no hace 4 me parece bueno no tengo idea pero bueno pues eso salio hace 4 años me parece y se parece es muy peculiar a un coche que acaba de salir osea no tiene mucho que salio pues hermanos el coche del que de cual quiero hablarles en este video pues es un coche que acaba de salir osea es el nuevo supra el mk5 y la verdad si me hace extraño porque aqui hay un coche que se parece bastante a ese coche bueno habrá gente que me diga micha estas loco no se parece en nada habrá gente que me diga micha si es cierto tienes razon habrá gente de ese tipo vale simplemente yo quería traerlo porque porque pues no se simplemente estaba viendo las otras fotos bueno unas fotos no solamente de ahora si que del mk5 de por ejemplo forza orison que esta o del real incluso no sino también de gran turismo hay un coche que se llama supra gr1 o algo asi y que tiene este mismo diseño por asi decirlo entre comillas les voy a dejar imágenes aqui para que me entiendan un poco pero bueno aqui esta el coche del cual les quiero hablar vale aqui esta el etr1 que aqui en gta5 pues es este este cochecito el etr1 me diran micha porque carajo lo estas comparando con un supra mk5 pues aqui esta la razon miren osea tan solo vean la parte de enfrente osea les parece peculiar les parece igualito al mk5 osea porque a mi esta parte de enfrente se me hace igualita osea me hace casi igual osea miren esos faros ahi que le pusieron y el mk5 incluso los tiene asi osea les voy a poner fotos aqui de frente de laterales de todo para que lo vean porque quiero compartirles pues esto que yo me estaba dando cuenta la otra vez que estaba jugando gta5 con los subs por cierto si te gusta gta5 te voy a dejar mi canal de michelito play en la descripcion del video para que vayas y juegues con nosotros gta5 porque estamos jugando gta5 online actividades vale este cochecito el etr1 y la verdad sinceramente se parece en todo osea tan solo la parte de atras tambien tiene un parecido con el mk5 y de verdad se parece muchisimo a ese mk5 que le estoy diciendo de gran turismo que creo que es el gr1 o algo asi no me acuerdo muy bien se los voy a poner aqui la imagen para que lo tengan en cuenta verdad sinceramente queria hablar de este coche lo vamos a tunear eso si no nada mas vamos a enseñarlo vamos a tunearlo tambien y pues eso que queria decirles que se parece bastante al supra mk5 bueno no al normal vale al normal tal vez si no le da un aire tal vez con el body kit que tiene le de un aire al que le estoy diciendo vale pero literalmente se ve igualito y a mi lo que me causa extrañez es que este coche tiene hace como 4 años que salio aqui en gta5 y el supra mk5 justamente salio hace pues apenas no porque por ejemplo ahorita ya esta la version de 2020 la version de 2019 me parece tambien entonces pues no tiene mucho que salio el mk5 y la verdad sinceramente es extraño no es extraño que en gta5 haya un coche parecido de hace mucho tiempo al mk5 osea que es actual eso es lo que a mi me hace y vamos a ver que se le puede meter a este coche vale vamos a ver que se le puede meter vamos a ver que diseño se le puede meter a este cochecito a ver pero en generalmente pasamos por los frenos bueno ya lo habia modiado porque estaba enseñando a modiar en mi canal principal por cierto si quieres saber como modiar pues ahi te invito a mi canal principal mi cheirito play acuerdate muy bien de ese canal vale gancho de remolque este se le ve loco motor al maximo escape a ver se le ven mas locos estos cofre de carbono claro que si luces faros ah mira que se le puede configurar esto ah pero estas estan bloqueadas no luces blancas luces rojas estan bloqueadas no ah mira se le pueden meter de estos colores vamos a ponerle las azules kits de neón me parece que ahorita no de momento retrovisores vamos a meterle estos de carbón bueno de color secundario pues repintado ahorita pasamos a repintado a ver si se le puede conseguir un repintado asi como del mk5 bueno creo que me gusta ese de ahi ese que trae transmision al maximo turbo bueno ahi ahi rines vamos a buscarle unos urbanos vale unos urbanos vamos a buscarle eh se que ya lo habia modeado pero pero bueno vamos a buscar unos urbanos a ver si combina mas unos urbanos con este coche estos estos me gustaron estos colores de ritmo vamos a ponerse los negritos accesorios neumáticos diseño vamos a ponerle los chepelle vale ahi ahi ventanillas ahi y ja esta vale ahi esta el supra mk5 bueno el etr1 de gta5 el supra mk5 de la vida real la verdad sinceramente dime si se te hace parecido osea soy el unico loco que dice que se parece osea soy el unico loco nadie mas me apoya Incluso mira, el logo de aquí se parece bastante También al de Toyota, hermano Que es eso, son los iluminates, ¿verdad? Vamos a ponerle un color que parezca El típico MK5 Color naranja, ¿no? A ver, vamos a ver si le podemos conseguir un color naranja A ver, naranja Naranja, ¿dónde estás? Naranja Naranja chillón, naranja Sería este, ¿no? Yo diría que el más parecido Entre comillas sería este Y nacarado con A ver, vamos a ver si lo podemos hacer más Más clarito, porque creo que está muy Veo que está muy Muy, 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 muy Muy, muy, muy Hermanos, pues aquí está el coche El coche parecido al MK5, o sea Qué locura, hermanos, me dirán muchos Estás loco, Micha, no se parece nada al MK5 Muchos me van a decir Micha si se parece al MK5 Y se agradece, ¿no? El ETR-1 ¡Ostras, señora! Ya me rayó el coche Aquí está Madre mía, aquí todos se atraviesan como en su casa, hermanos Yo sé que estaba el verde del otro lado Bueno, a lo mejor era vuelta Vuelta continua Bueno, aquí está el ETR-1, hermanos La verdad, sinceramente Llámenme loco Si no se Si no se les hace parecido al MK5 Y a los que se les haga parecido al MK5 Pues muy bien Por ustedes Somos del mismo De la misma locura que yo, hermanos La oficial, ¿cómo está? Todo bien Vamos a traerlo acá al aeropuerto Porque, pues, vamos a saltar por aquí A ver ¡Wupi! Madre mía Estamos en GT5, hermanos El ETR-1 Y la verdad, sinceramente Es brutal O sea, bueno A pesar de que ya está destruido Pero miren Es que me quise alejar un poquito De la ciudad Porque si no Me iban a volver a matar Vale, ya por lo menos acá Pues ya les va a costar trabajo Alcanzarme Y pues en lo que termino el video ¿No? Pero aquí está el ETR-1, hermanos La verdad, sinceramente Se ve brutal O sea Es genial este coche O sea Y sin más palabras La verdad, sinceramente Sin más palabras Yo digo que sí se parece al MK5 O sea, tal vez No sé qué coche sea En la vida real este Porque saben que en GT5 Pues los coches son Coches réplicas Porque obviamente GT5 no paga las marcas Etcétera, etcétera Entonces, pues Lo que hace Lo que hace GT5 Simplemente es replicar Los coches reales Y los pone con sus marcas ¿No? Y pues la verdad Sinceramente No sé qué coche sea Si alguien lo sabe Díganlo en los comentarios Y pues ya sabemos De qué coche es Pero también digamos Que tiene un parecido al MK5 ¿Vale? Digamos que tiene un parecido Al MK5 O sea Díganme que no Díganme que no En los comentarios A ver, díganme que no Yo los espero aquí Y si no Desuscríbete No, no sé lo totalmente Mira, pero sí Este La verdad, sinceramente Tiene muy buen parecido Al MK5 Y pues ya lo repetí En todo el video Literalmente A ver, díganme en los comentarios Cuántos MK5 dije en el video Que me lo diga Pues se va a llevar Un corazóncito Y ya está hermanos MK5 ETR1 Nos vemos En un próximo video más De GTA5 Bueno, de GTA5 De The Crew 2 De Need for Speed De lo que sea De lo que se me ocurra Y pues nos vemos Con un próximo video Espero les haya gustado Si les gustó Dejen un sublike Y ya saben Si les gusta el canal Pues suscríbete al canal Así apoyas a llegar A los 100 subs Nos vemos Cuídense Yo me quedo aquí Con el ETR1 Y ya está listo Tampoco de la Liga Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Tampoco de la Liga